Quiero presentarles parte del avance de la instalación de las huellas de la escalera. ¿Cómo hicimos la instalación? Les platico muy rápido. Lo hicimos con taquete y pija negra del número 10, 2 pulgadas y media. Eso fue el proceso de instalación. Y bueno, hace como media hora me volvió el cliente para decirme que quería que instalara una huella sí y una huella no. Así que tenemos que retirar las huellas que deberían de estar vacías. Y esto es porque el día lunes va a venir el electricista. Pueden ver ustedes en algunos escalones que tienen algunos cables. Y es justamente donde van a pasar la gira LED por debajo de la nariz que instalamos en cada una de las huellas. Así que bueno, esta es parte de la instalación que hicimos el día de hoy amigos. Mañana nos vamos a presentar para instalar las huellas también de la escalera que está aquí arriba, la que les estoy apuntando. Y va a ser el mismo procedimiento. Una huella sí, una huella no. Estaremos haciendo la instalación final, yo creo que el día martes o el día miércoles. Y ya por ahí les estaremos presentando nuestro avance y el trabajo final. Muchísimas gracias y saludazos.